¿Qué es lo que tiene tu amor? Me consume todo mi interior Lo que este mundo me ofrece no quiero porque Poder me dar las fuerzas para continuar Tu poder me dar ese amor que necesito ya Tu poder me dar algo sobrenatural Tu poder me dar la victoria Perdona pero no me atrae lo que la calle me ofrece Eso nunca me va a llenar, ya no caigo en sus redes Pero de ti yo fui una víctima Ya no me conformo y es el pueblo donde viene Sigue intentándolo, reconoce que no ganarás Porque yo declaro Tu poder me dar las fuerzas para continuar Tu poder me dar ese amor que necesito ya Tu poder me dar algo sobrenatural Tu poder me dar la victoria Ahora solo quedan pensamientos del ayer Mi mente y mi carácter no quieren retroceder Te digo francamente Tu poder me dar la victoria Tu poder me dar la victoria Tu poder me dar la victoria Ya no me conformo y es el pueblo donde viene Ya no me conformo y es el pueblo donde viene Sigue intentándolo, reconoce que no ganarás ¿Qué es lo que tiene tu amor? Me consume todo mi interior Lo que este mundo me ofrece no quiero porque Dice, dice, dice Tu poder me dar las fuerzas para continuar Tu poder me dar ese amor que necesito ya Tu poder me dar algo sobrenatural Tu poder me dar la victoria Contigo no peleamos una batalla Rudy Torres Soul Changer Music Dice Lo Zero Royalty Kings El Galen Escort Center El Galen Escortá